Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulet Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la noche de hoy. Cuando recargas en récord, siempre estás conectado. Recarga en nuestros puntos de venta a tu operador favorito de datos o minutos. Las balotas se han detenido. El número uno, primera balota. El número nueve, segunda balota. El número ocho, tercera balota. Y el número dos, en la cuarta balota. Uno, nueve, ocho, dos. Diecinueve, ochenta y dos. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de San Carlos, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. Felicitaciones a todas las personas que se han detenido.